Conmigo no hables Es que eres chota, andas por el barrio dando la nota Todos lo saben, ya todos lo ven Me clava tu puta por menos de cien, tranquilo insensato Vivo la vida, no soy un tecato Como tecachi, no soy un chivato Si a mí me pillan, yo pago ese plato Ey, Xander, pasando penurias, ey, Xander Si vine a tu país, fue pa' no pasar más hambre Saltando el alambre como yo me hice un hombre Cruzándole estrecho como va a ganar mi nombre Ey, Xander, Xander, Xander Ey, Xander, Xander, Xander Tamo volando navión, tamo metiendo presión Respecto a algún día toco una prisión Buena, buena cabeza, buena decisión Mucho, mucho futuro, que hay mucha ambición Nunca te culpen, no pidas perdón Envidiosos, les jode no tener tu don Y qué mala, qué mala, qué mala la envidia Y qué mala, qué mala la imaginación Testigos que dicen cosas que no son Maderos te cambian siempre la versión Estamos volando navión, estamos metiendo presión Respecto a algún día toco una prisión Buena, buena cabeza, buena decisión Buena decisión Agarro un flow mili mili Pa' robarme un role, robo un richo mili Agarro un flow de morao' Aquí somos pandas, ojos colora'o Si tú quieres le llego Aquí somos maleantes, somos como Tego Con los gatos activa'o, yeah Que Dios los bendiga, bendiga a los míos Bendiga a mi barrio y al de mis enemigos Que Dios me los mantenga vivo Que sin ellos yo no sé vivir Dios manténmelo vivo Hachis, marihuana, cocaína Aquí te venden caballo pa' salir de la ruina La puta por placer no se la pasaba la quina Porque vengo de Ancestry currando en una mina Brujería, brujería, tú me tienes chizao No te aguanto ni un asalto, siempre caigo cao, yeah Wey out, wey out, madre mía, wey out 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 De pequeño me la pasaba en la calle Pa' salir de un problema me metía En más problemas yo nunca pedí favores Los favores están muy caros Yo corriendo por la mía Por eso me miran raro mirando por mi futuro Aunque el camino está apagado Y prende la luz Y el día en que yo muera moriré con actitud Y el día en que yo caiga yo caeré De la actitud, tú, 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 tú no sabes la cosa Que yo he pasado, yo he pasado Yo he cogido muchas luchas pa' llegar donde he llegao He ganao, he ganao Yo me siento un ganador aunque nunca haya ganao Yo me siento un luchador aunque con nadie haya luchao Wey out, wey out, wey out Wey out, wey out, wey out Wey out, wey out, wey out, wey out Wey out, wey out, wey out, wey out Conmigo no hables, sé que eres chota Andas por el barrio dando la nota Todos lo saben, ya todos lo ven Me clava tu puta por menos de cien Tranquilo y sensato Vivo la vida, no soy un tecato Como tecachi, no soy un chivato Si a mí me pillan, yo pago ese plato Conmigo no hables, sé que eres chota Andas por el barrio dando la nota Todos lo saben, ya todos lo ven Me clava tu puta por menos de cien Tranquilo y sensato Vivo la vida, no soy un tecato Como tecachi, no soy un chivato Si a mí me pillan, yo pago ese plato